Bienvenidos una vez más a The Mizzle 3 O no, Mizzle 3 El tema me lo, me lo, me lo, me lo, bueno Da igual, chicos, estamos en el segundo capítulo No sé cómo va a continuar todo esto Pero lo dejamos en el episodio de ayer Que para mí fue de hace 20 minutos Porque, eh, bueno, da igual He dejado un ratito de descanso, pero continuamos Entonces, vamos a ver Qué tal, el juego está muy bien Eh, la primera parte me ha encantado Vamos a ver qué tal está la segunda, capítulo 2 Doc A ver, a ver qué se trata Cámara de teleportación activada Warning Eh, eh, anomalía detectada en el espacio temporal Espacio temporal Eso Muy bien Creo que puedo saltar aquí sin problema, ¿no? Vale, brecha espacial temporal Inicializada O algo así Voy a venir por aquí, o sea, me voy a salir de aquí Porque es que no, no, no me gusta un pelo esto, eh Por tu seguridad Intenta entrar en el universo más cercano Cerca de los portales multidimensionales Por aquí me puedo meter, pero Por aquí Vale, es que por aquí no hay nada No puedo hacer nada en esta parte Recuerda No le dé a los grids de aceleración Bueno, da igual Vamos a venir por aquí, total Sé que tengo que tirar por aquí Sé que, ¿qué más da? Aquí hay algún objetillo No puedo pillarlo Está aquí Para siempre Hay unos pociones No puedo Soporte para pociones Está bloqueado ¿Cómo bloquean los soportes para pociones? Está bien Los cofres lo entiendo Pero los soportes ¿Cómo lo hacen? Vale El uno está bloqueado Supongo que para Que guay eso No es efecto, tío Eh, para poder llegar Supongo que tengo que tirar este slime block Encima de un minecart Que me parece muy extraño Que haya un slime block Encima de un minecart Pero Habrá que empujarlo Digo yo, ¿no? Ah, pues no Atento que no, eh Eh, pero Estoy en otra sala al mismo tiempo Vale, 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 vale O sea que tengo que liberar A este otro yo Que tengo aquí ¿Y cómo hacerlo? ¿A través del ordenador o algo, no? Algo ha pasado Algo ha pasado Ah, es el PC Es el PC Está funcionando Ha abierto algo Esas puertas Esas cosas que se escuchan, tío Eh ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? O sea ¿Qué ha sido eso? Ah Ah, que me puedo Me puedo Agarrar a estas cosas Vale La espada puede romper Los bloques de cristal Vale La puerta de seguridad Está desactivada Porque He abierto el O sea Un fallo de seguridad De acuerdo A ver que por aquí Hay zombies Hay zombies ¡Eh! Está ahí No No te acerques a mí Oh Liberar a este monstruo Vale Acaba de liberarlo Cuidado Cuidado Porque me acaba de liberar A este zombie Que no pasa nada tampoco Porque es lento No es como la araña Por ejemplo O la bruja Yo puedo quedar Aquí un rato Sin problema Que no va a pasar nada Si es que se muere alguna vez Porque se morirá ¿Verdad? Vale, sí Lo siento El laboratorio Está experimentando Dificultades Eh Con el poder De los cortes Y no sé qué De las cosas No quiero asustarte Tampoco Eh Solo Déjame O sea No tengo ninguna idea De cómo Llegué aquí Hmm Teleportación de De digamos automática O sea Random Eh Es que es random ¿Cómo se dice? Al azar Eh ¿Puedo hacer alguna investigación Para encontrar Desde dónde vienes Y cuándo? Mientras tanto Puedes ir a la siguiente puerta Y desactivar El campo de seguridad Hmm Le echaré un vistazo No sois tu esclavo O algo así Vale Le vas a echar un vistazo Bien Intentaré encontrar Qué está causando Estas Inestabilidades En el Universo Quizás Vale Por aquí no hay nada Pero aquí hay una puerta Espérate Aquí hay una puerta Y aquí hay otra Voy a entrar por esta antes A ver qué hay Vale Si lo de aquí Vale Ya tenemos copyright De Windows ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Hortias! Cuidado Vale Es un bug de Windows Muy bien Ha funcionado Funciona Vale El segundo botón Bien No No Otro bug Otro bug Vale Entonces El primer ¡Eh! ¡Ah! Quita 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 ¡Hombre! Vale Vamos a crear un albug Segundo bien Cuarto ¡Ah! ¡Era otra vez! ¿Por qué? ¿Tengo de encontrar una contaseña o algo? Es que no tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno Voy a intentarlo Venga va Segundo bien Después del segundo El primero ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Bien, 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 bien Después del tercero ¡No! Otra bug Otra vez No ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Vale Entonces Dos Uno Cuatro Quizás ¿Tres puede ser? Vamos a comprobarlo Dos Uno Cuatro Tres ¡No! No era el tres El tres No es Vale Dos Uno Cuatro Y después A ver Vamos a ver Ok Otra vez ¿Vale? Dos Uno Cuatro Y tenemos Un treinta y tres por ciento De posibilidades Treinta y tres 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 De acertar Dos Uno Cuatro Uno ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡Ah, Dios! Que se sube también a la silla Pensaba que ahí no se subía La cucara sea esta ¡Eh! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Eh! Cuidado 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 Otra vez Dos Uno Cuatro El tres no era Ni el uno tampoco Dos Dos Uno Cuatro Dos ¡Sí! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Madre mía! Vale Podemos irnos Vale Hemos logrado Lo que A lo que veríamos Vale, no Todavía no Si le di a esto ¿Qué pasa? No tengo ni idea todavía Si le di a la palanca Ah, esto es para cerrar la puerta No, porque me quiere Me quiere dejar encerrado seguro Por aquí un conejo Vamos a ver Conejito Conejito ¿Me puedo casar el conejito? ¿Puedo llevar al conejo? ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas para allá! ¿Dónde vas? ¡Espera! ¿Y si me trae el conejo aquí? No, no, no Eso es una trampa Es una trampa Vamos a llevar al conejo Para allá Para la otra puerta Vamos, conejito Si no te puedo matar Te voy a llevar a la sala De experimentasado Vamos ¡Eh! Cuidado ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh! ¡Que se me escapa! Bueno, pues nada Pues voy yo solo ¡Kerdén! Vale Slime block No hay nada por aquí Pero Aquí hay algo muy raro, tío Vale Esto me arrastro hacia arriba Esto me arrastra Y yo creo que igual Podría hacer algo así Con un poquito de ayuda Igual Lo consigo, ¿eh? Espérate Hostia, pero no te salga de ahí Madre mía ¡Otro intento! Vamos a ver ¡No! Es difícil, ¿eh? Es difícil Pero vamos a intentar Vamos a ver qué pasa ¡Eh! Lo conseguí Lo conseguí de pasado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Una vez que he pasado Porque ya mucho No puedo hacer aquí, ¿no? Vale, puedo pasar para allá O para allá También Puedo hacer así ¡Eh! No, no salto tanto, ¿eh? Esto no salta tanto, tío ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé si ha sido Por quitarme las botas Con calla de pluma Pero Después de un montón de saltos Pues como que he conseguido Llegar, chicos Así que nada Vale Tenemos ¡Madre mía! Este es el mapa de Concep... O sea, el laboratorio de Concepción Eh... Hay una pequeña anomalía Cerca de... No sé qué De la cámara de... De grabación Eh... Así que puedes mirar Así puedes mirarlo Bueno, venga Vamos a salir por aquí Creo que... Bueno, se puede ir por abajo también No hay ningún problema tampoco Pero bueno Vamos a pasar por aquí Porque yo creo que es por aquí Vamos A ver Venimos hacia aquí Cruzamos Y ahí hay un cohete Dispensador bloqueado Vale Tenemos un objeto que es la vagonita con dinamita Vale Ok Pues tenemos esto ahora ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Voy a saltar aquí A ver qué pasa Aquí hay los cofres No hay nada Pero aquí abajo Aquí abajo sí Aquí abajo sí que tiene pinta de haber algo Esto te... Te lleva para arriba, ¿no? Vale, esto te sube Entonces no habría ningún problema Con nada de esto Vale, perfecto Vamos para acá Muy bien Esto no se puede romper De acuerdo Esto de aquí, ¿qué es lo que es? Dispensador bloqueado Seguramente tengo que activarlo, ¿no? Hay una... Hay otra escalera hacia arriba del monitor Tal, dentro de la cámara No tengo ni idea de lo que me está contando Eh... ¿Y si hago así? No Esto no se puede usar aquí Esto se puede usar aquí He encontrado quién eres ManuCraft Primer hombre En... En intentar la teletransportación Con la... No sé qué La teoría de la infinita improbabilidad Dos años atrás Fuiste teleportado 42 años atrás En tu pasado Y ahora has encontrado El primer... No sé qué De los reinos... O sea, de los dioses caídos Hace muchos años Un... Chico llamado Casino Llevaba Eh... Intentó robar El poder de... De... Digamos Oculto dentro Esto pudo ser malas noticias Para mí Si he sido uno de esos estratos Dentro de mi laboratorio Espero que tú No tenga nada que ver con esto Y... Espero que no tengas... O sea, que no estés unido A estos... A estos eventos Bueno Eh... Me da a mí que sí Que lo estoy Pero bueno Por aquí no tengo mucho que hacer Así que solo me queda Volver otra vez para atrás ¿Verdad? Porque si le doy otra vez aquí A este botón Ah, vale, vale, vale Ok, ok, ok Puedo volver otra vez por aquí De acuerdo ¿Pero qué hay aquí? Vamos a comprobarlo En este caso Para poder pasar Tendría que hacer lo mismo otra vez O sea que... Es que... ¿Veis? A veces salta Y a otras veces no O sea, es cuando le da la gana Entonces... Ahí está el problema Que si no salta cuanto yo quiero Pues... Pues ahí no... No se puede hacer nada Entonces... A ver... Vamos... Alguna vez servirá Porque si ha servido Se servirá otra vez Vale, ok Estamos, vale, estamos Cruzamos, vale Estamos en el sitio Muy bien Vamos a tirarnos por aquí Y vamos... A... Bueno No sé exactamente Qué es lo que voy a hacer Pero le voy a dar este botón Y... Todo esto Está... Muy a oscuras, eh Esta parte está muy a oscuras Vale, chicos Continuamos Creo que sé más o menos Qué es lo que hay que hacer Vale He metido uno de los míos aquí Voy a cerrarlo Voy a dejarlo también en la oscuridad Porque me da Que la cosa tiene que ver Con la oscuridad Y con no ver un carajo Pero... Me puedo ver a mí mismo O sea que... No puedo ver nada más Que a mí mismo Pero... Al menos... A mí sí que puedo Vamos a ver Si somos capaces de encontrar Algo Eh... Aquí al lado hay algo, eh Aquí detrás hay un bloque Hay un bloque Aquí delante Mira, mira, mira A ver Igual Otro bloque Hay dos bloques ¿Me puedo subir encima de ellos? Vamos a mirarlo Vale Estoy encima de estos bloques ¿Y ahora qué? ¡Eh! Hay un ordenador ahí Hay un ordenador Espérate Porque... ¿Ahora qué? ¡Es que no veo nada, tío! ¡Dios! Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Porque no sé No sé Qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Vale, aquí tenemos un bloque Por ahí había otro, tío Había otro Pero es que Está detrás mía Vale Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno A ver Por aquí Puede ser que haya algo Eh... Estoy muy atrapado En algún sitio No puedo ni saltar aquí Donde estoy Vale Esto puede ser una buena idea Aquí detrás justamente Donde estoy Hay un bloque Por lo tanto Si me pego aquí Me teleporto Le doy al botón Vamos a ver Vamos a mirar La situación de esto Es uno más hacia atrás Creo Porque es que Esto en el medio ahora Y esto en el medio No recuerdo que estuviese Pero bueno Le damos ahora Con esto Un poquito para atrás Y nos quedamos más o menos aquí Más o menos Si Yo creo que aquí Está bien De acuerdo Volvemos otra vez a darle Le damos a esto ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Me ha teleportado otra vez Donde le ha dado la gana Y punto, tío Bueno Como que Me he puesto en creativo Un segundito Para ponerme aquí Porque es que No había manera Chicos No había manera de llegar Así que Ahora Lo que nos toca Es llegar a este No sé qué Has hecho Pero la puerta Del salón principal Parece que está abierta ahora Vale Pues en teoría Solamente tengo que Hacer esto ahora Hacer esto de nuevo Y ¿Por qué está aquí? O sea ¿Por qué vuelvo aquí otra vez al centro? Bueno, no importa O sea, como sea He abierto la puerta O sea, que ahora puedo salir de aquí de nuevo O sea, y ahora Me llevaré a los dos personajes O me llevo solamente uno Me llevo solamente uno Hasta que vea que me hagan falta los dos ¿Vale? Ok Venimos por acá Vamos a la puerta del salón principal Que debe estar Por aquí Ahora Venimos para acá Vamos a ver Ok Y hacia aquí Y la puerta Esta no es Esta No, esta Esta de aquí Vale, vale, vale Ok ¡Cias! Cuidado ahí ¡Madre mía! ¡La bruja otra vez! ¡No! Así que estás aquí Lo siento Pero esta vez Tengo un pez más grande Para O sea Que capturar ¿No? O algo así No, no te preocupes He programado este robot Para que pueda Cuidar de ti Fight Ok Tengo que ganarme al robot Vale Oh, cuidado Oh, cuidado Oh, cuidado Ay, ay, ay Madre mía Madre mía No, no, no Que me dispara Me dispara esta cosa Vale Dios Vale, ¿qué es esto? Espera un momento, por favor Ok Creo que sé lo que tengo que hacer No tengo que pegarle yo Sigo que tengo que hacer Que él mismo Se destruya con su propia dinamita O sea Con los propios cohetes Que él me manda Simplemente tengo que hacer Que ese cohete Choque de nuevo contra él Vale Corre, 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 corre Vale Como veis Simplemente Había que hacer Que socase contra sí mismo Y ya está Vale Cuidado Cuidado Ay, viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Ok Ok Hemos hecho que se me contraen otra vez Lánzame otro Vale Ahí viene Y solamente tengo que ponerme En medio Entre ellos dos Ahí va otra vez Me ha disparado otra vez Lo sé Pero bueno Eh Cuidado Uh, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Me pongo en medio De estos dos Uh Vale Me he comido una Pero No pasa nada Hostia Que irá por mí Que sí que irá por mí Cuidado Que este irá por mí Oh, madre mía Hostias Vale Vale De momento muy bien, eh De momento muy bien Me ha lanzado otro No pasa nada Tú ven a mí Ven a mí ¿Qué? Eh Dios 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 No Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué complicado Si es esto Ah, tenemos que volver a empezar otra vez No puede ser Bueno, aquí hay internet también ¿Por qué internet aquí? ¿Podemos hacer que explote algo ahí? Vamos a mirarlo Vamos a ver qué pasa Si hacemos que llegue hasta aquí ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Eh Cuidado Vale, que puede llegar, eh Que puede llegar y todo ¿Dónde está el cohete? ¿Hay otro cohete? Vale, me acaba de lanzar uno ya Vale Cuidado Hostia, que hay dos Que hay dos Que hay dos Uh Han llegado dos a él, ¿no? O sea, han chocado los dos contra él Digo yo Vale, entre para mí Venga, venga, venga Venga, venga Ok Lo que no sé Si estoy dándole Un poquito de daño siquiera Creo que tendría que acercar A esa TNT, eh Voy a intentarlo, a ver Vamos a ver Vale No Esa TNT no se da nada O sea que Simplemente Esperar Hacerle mucha pupita Y a ver si las cosas salen bien Vale Chócate Ok Vamos a ver Vamos a ver Ven a mí Ven a mí ¿Pero dónde está el cohete que me han mandado? Está aquí, tío Está aquí Tenía que estar aquí ¡Hostias! Vamos ¿Dónde está el cohete? ¿Dónde está el cohete? ¿Dónde está el tío? ¿Ha desaparecido o algo? Vamos a ver Que viene a mí Cuidado Ahí tienes Uf Madre mía Se la ha comido él de nuevo Yo también Pero Yo puedo recuperar vida todavía Creo Sí Estoy recuperando vida Bien Vale Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Hostias! Este me lo he comido yo Pero no pasa nada Hay otro cohete Cuidado que mira por mí Cuidado que mira por mí Pero este robo también mira por mí Y el cohete Ha subido contra él Vale 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 Le ha chocado uno Le ha chocado uno El otro también le va a chocar El otro también le va a chocar Le tiene que chocar Toma Claro que sí Vamos a por esto otra vez ¡Venga! ¡Hostias! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Que estoy muy mal de vida ahora Estoy muy mal de vida Estoy mal de vida Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tengo que recuperar ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! No te pares No te pares No te pares No para de mandarme cohetes No para de mandarme cohetes Esto es complicado, tío Esto es muy complicado Vale 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 Le ha caído otro Le ha caído otro Y aquí Le ha caído otro más Y esto de aquí A ver si somos capaces Ok ¿Pero qué hay que hacer aquí? No se va a morir nunca, ¿verdad? O sea, no tiene pinta Que se va a morir nunca En la vida, ¿verdad? ¡No! ¡Otro no! ¡Otro no! Vale Yo le voy a dar ahora Yo que sé Igual es eso Que tengo que darle ahora Cuando está así Medio tonto, ¿no? Puede ser Vale Vale ¡Eh! Lo maté Lo maté ¿Qué cuyón es eso? ¡Ah! La bruja En mi laboratorio ¿Puedo examinarlo? ¿No puedo examinarla? Ve al elevador Cazador de brujas O sea, la temporada de cacería de brujas Está abierta Buena suerte Eh, vale Pero voy yo solo Y vi otro cuerpo que ¡Hostias! Pero estos no están No están No están activos Parece Parece, ¿eh? Vamos a entrar por aquí ¡Un pico! Vale, pico de oro Con esto puedo Picar bloques de carbón Cristales Y bloques de redstone Vale Por aquí no puedo pasar todavía Así que vamos a ver por aquí El carbón, ¿es verdad? ¿Sí que puedo? Ok Bloque de carbón ¿Lo puedo colocar aquí? Sí Vale, 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 vale Ok Ok Si le doy a esto ¿Qué pasa? ¡Ajá! O sea que aquí Tengo que cambiarme ya de cuerpo Y con este Bajar De acuerdo Vete para acá No te vas a matar Vamos a venir Por aquí No, por aquí Y continuamos Ahora Abro aquí Me cambio de cuerpo Vengo hacia acá Vamos a ver Le he dado aquí a dos cosas Que no sé Ah, vale O sea que tengo que ayudar Al otro a llegar aquí De acuerdo Vale, pues Entonces pulso aquí Y cambiamos Y ahora Hay que hacer el parkour, ¿eh? Vamos Uf No podemos cagarla Vamos al siguiente Pisamos aquí Y cambiamos otra vez Y ahora Vamos No me jodas No puede ser No puede ser Puedo intentar saltar Pero Esto no No lo voy a conseguir, ¿eh? Lo voy a intentar Venga, va ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Vale Hemos llegado aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, ya que he llegado aquí Ahora voy a venir yo Hasta atrás otra vez Hay que salir Sí o sí Porque ahora Hay que pillar El bloque de carbón De nuevo Pillado el bloque de carbón Volvemos otra vez de acá ¿Y ahora qué? Pues con un bloque de carbón solo No hacemos nada Creo yo Vamos a comprobarlo O sí Igual Espérate Que igual sí, ¿eh? Igual sí Igual desde aquí Podemos hacer asa No No me llegó Me hace falta un bloque más, tío Un bloque más Un bloque más Y llegaré arriba Y ahora Bueno, por lo menos Esto está hecho ya Esto está hecho ya por lo menos Ok Pillamos esto de acá de nuevo Vamos para acá Ya esto volveremos aquí Cuando haga falta Pero ahora mismo Hay que seguir por aquí Y por acá ahora Minijuego Bicabrac Click to start Ok, pues Creo que no tengo otra opción No, voy a tener que hacerlo O igual sí No, no tengo otra opción Le doy Vale Pero tú eres el computador De los misiles Vale Ah, te hice con las bolas de nieve ¡Eh! ¡Tío! Vale Esto sí ha funcionado Menos mal Vale Ese me la ha comido entera Tengo que Me voy a alejar un poquito, tío Vale 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 Uf Madre mía Vale, vale, vale No me puedo equivocar Dios, 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 Dios Estoy a nada Estoy a nada de explotar Uf No, no, no Vale Pero este minijuego ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacerlo Sí o sí Para conseguir algo ¿O qué? Voy a intentarlo No, no creo que tenga que hacerlo, eh O sea, dudo que tenga que hacerlo Por aquí no se puede volver Tengo que ir un poquito investigando A ver qué puedo Qué no puedo hacer, chicos Porque es muy raro Es muy raro Me hace falta un bloque de carbón más O sea, que sí que me tengo que hacerlo, eh Sí que tengo que hacerlo Yo qué sé No sé por qué Pero tengo que hacerlo Vale Vamos allá Esta vez tenemos que hacerlo bien, eh Vale Vamos tal como lo veamos Ok Venga, vamos Venga, vamos Oh Eh Eso no ha explotado cuando tenía que haber eso Uh Madre mía Eh Hay veces que no flotan cuando deben Oh Han llegado Eh Oh Oh Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Vale Vale No ha explotado Pero Ahora que le hemos dado Algo que Ah, mira, mira Fíjate, 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 fíjate Ok, podemos pasar por esta parte De acuerdo Cógete esto Cógete esto Y venimos por aquí A ver Qué tenemos En esta zona, gente Aparte de la lana esta A ver Venimos por ahí Espérate Venimos para acá Saltamos a la TNT De esta a esta otra Nos agachamos Pasamos por aquí De aquí Saltamos A la lana De aquí a acá Y continuamos Hacia arriba Donde Pondremos Otro carbón Pasaremos aquí Oh 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 Dios Espérate Espérate Que este parkour es complicado Este parkour es complicado Eh Oh Madre mía Que bueno soy Que bueno soy Haciendo parkour Madre mía Vale, vale, va Va, va Sé que Sé que he hecho Alguna trampilla Alguna que otra trampilla Pero no pasa nada No pasa nada Porque al final Total Es lo mismo Es lo mismo No es lo más importante No es lo más importante Del papá Ok Venimos aquí Venimos acá Cogemos otra vez Nuestro carbón Que es nuestro Y como nuestro Vamos otra vez Venga Para abajo Vamos a él Esto por aquí Esto por acá Pasamos por aquí Saltamos a lana Saltamos a la plataforma Continuamos por acá Hostias Nueva herramienta ¿Qué es esto? Elitras Elitras Tenemos elitras chicos Hostias Pues ya sabéis lo que hay que hacer Ya me vais a decir Madre mía Vale 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 No te preocupes No te preocupes Que yo Lo haré Lo mejor posible Hostias No me puedo chocar No me puedo chocar Esto es complicado Esto es complicadete Buah Madre mía Madre mía Dios Lo que me ha costado llegar Lo que me ha costado llegar Pero hemos llegado Chicos Me habéis visto la cagada de concentración Seguro ¿Verdad? Vale Nos metemos por aquí Soy yo Otra vez Aquí está la bruja De nuevo Este es el fin Dice la bruja No Otra vez no Otra vez no Quita 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 Oh madre mía Oh madre mía Oh madre mía Como hago yo esto Vale Por aquí Por aquí Por aquí Sube por aquí De acuerdo Aquí No me puede perseguir Si me puede perseguir Me persigue De hecho me persigue Me está persiguiendo el robot Quita Quita Hombre Quita Oh Dios Morirá la lava Creo que no Creo que la lava no muere Chicos Creo que la lava no muere Va a volver a subir No Esta vez no Pero está a punto Tengo que llegar hasta este punto Hasta esta parte Dando un buen salto Supongo Entonces A ver si desde aquí Yo creo que desde aquí me da Desde aquí me debería dar Hostia me ha dado Me ha visto otra vez Venga vamos No Oh Dios Vamos Vamos arriba otra vez Ok 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 Volvemos otra vez a hacerlo Vamos No Pero salta Tío ¿Por qué no saltas? Vale Vale No 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 te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No voy a dejar que subas No voy a dejar que subas Oh Me lo cargué Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Ahora nos toca llegar Porque me está costando Lo más grande Bueno Llegué Y sé que por aquí Ya no es O sea Ahora descubro Que es que por aquí no era Es que por aquí no era Y seguramente Seguramente Me tendría que haber tirado De aquí Hacia acá Haber dado un buen salto Igual haber llegado hasta aquí No, no O sea Igual solamente Desde aquí Subir por acá De alguna manera Yo que sé, tío Yo que sé Algo Algo tenía que haber Algo tenía que haber por aquí Pero no sé cómo, eh No sé Yo no tengo ni idea De cómo habría hecho Igual saltar aquí De aquí Metemos un saltito De aquí Llegar aquí Y vamos poniendo Que hemos llegado aquí ¿Vale? En esta zona Así que Como si no hubiera pasado nada Os lo vuelvo a decir Ok Venimos para acá Venimos para acá Y aquí tenemos tres botones Y una cosa de estas Que esto ¿Qué es? Si ahora hay que pisar esto ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, vale, vale, vale Que esto es para desbloquear Esta zona Vale ¿Y si le doy a estos botones ¿Qué? Ah, fíjate Fíjate tú Oye, pues bien Vale, 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 vale Ok Me pongo por aquí Y nos cambiamos Nos cambiamos ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora ya os diré yo Ya os diré yo A ver si somos capaces De hacer algo con esto Porque vaya, vaya Vamos a ver Aquí no se puede, ¿no? Aquí no se puede hacer nada Esto de aquí Esto de aquí no No, no, no vale, pana Esto no vale Esto no vale Pues Oye, no quiero volver otra vez Ahí arriba De verdad No quiero volver arriba Bueno Hacemos como que lo hemos vuelto a completar ¿Vale? Estamos aquí Estamos ¿Qué es esto? Ah, vale Que me he cambiado esto sin querer Vale Venimos aquí Vamos a ponerle la espada Venimos acá Ahora Nos cambiamos de personaje Y damos a los botones Hasta que salga algo Que nos sirva Como por ejemplo ¿Cómo es esto, tío? Es que no hay ninguno Así que A ver Ah, que se pueden activar y desactivar Según lo que le demos ¿No? Si le doy aquí Vale Esto es para dos pantallas Esa Y si le doy aquí Es para Pero ¿Qué? ¿Qué me cuentas, tío? O sea que Aquí lo que hay Es lo que hay Y punto Bueno Pues Habrá que llegar allá Vamos a ello, ¿no? Eh Ok Ok Hemos llegado a la estatua Pero ya está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso digo yo ¿Ahora qué? Esto no lo podemos picar Esto del bloque de De carbón No se puede hacer nada Y esto de aquí Es que es para nada también ¿Qué hay que hacer entonces? Yo voy a Voy a intentar hacer una cosa Que va a ser ¡Ajá! O sea que Lo que hay que hacer Es darle a la palanca O no O igual no Porque le acabo de dar a la palanca Y no ha ocurrido Absolutamente nada ¿Qué cojo? A ver Vengamos aquí ¿Vale? Vengamos aquí Vamos a ponernos en la situación En la que estamos Y si toco esto Vale Si era eso Era tocar eso Vale Cuando No sé qué Después de temporal Aparece la bruja Está a punto de matarte Tu distrito de supervivencia Te dice saltar Al Portal Desconocido Mientras que va detrás De la bruja Doc Intentó viajar A otra dimensión Al menos Algunos de vosotros Intentó sobrevivir Esta vez El fin de tu viaje Se acerca Más o menos Tú no eres un héroe Fin del capítulo 2 Uy de verdad No tenéis ni idea De lo que he tenido que editar Esto Capítulo 2 Ahí Tranquilo Tranquilidad Este lugar parece muy hostil No sigas No sigas Pero si quieres Explorar Siéntete libre Bueno Esto lo diré Ya en el siguiente capítulo Este es el fin Te vas a callar ya ¿Verdad? Ya te vas a callar ¿Verdad? Ok Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Y continuamos En el capítulo número 3 ¡Hala! ¡Bum!